...transmitiéndoos un saludo cordial, fraternal, en nombre de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE y por extensión del conjunto de todos los socialistas de toda España. Desde Fundación, el Partido de los Socialistas de Cataluña ha sido un partido fundamental para Cataluña, para su proceso de construcción nacional, para el desarrollo y la consolidación de su municipalismo, para llevar adelante políticas de progreso, de bienestar y de convivencia. El PSC y el PSOE comparten principios y valores y compartimos también un proyecto socialista para Cataluña y para España en el marco de la Unión Europea. Venimos, lo sabemos todos, de tres derrotas electorales consecutivas. En las elecciones autonómicas, en las municipales y ahora, hace apenas un mes, en las legislativas. Unas derrotas de las que nos sentimos todos corresponsables. Hemos perdido mucho poder institucional y, sobre todo, nos hemos dejado por el camino la confianza de muchos ciudadanos y ciudadanas. No podemos poner paños calientes. Lo que nos ha ocurrido ha sido grave y así debemos tratarlo. Ha sido grave para los socialistas, pero eso, siendo importante, no es lo más decisivo, compañeros y compañeras. Es a vosotros, delegados y delegadas de este duodécimo Congreso del PSC. A vosotros os corresponde definir ese proyecto, desde vuestra soberanía, desde vuestra autonomía como partido. Pero lo que yo os quiero transmitir en nombre de los socialistas españoles es que, con toda claridad, es que en esa tarea que os corresponde vais a contar con todo el apoyo incondicional del Partido Socialista Obrero Español. Aplausos. 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 Aplausos.